Esta mañana elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara acudieron al cruce de las calles Francisco Javier Gamboa y Guadalupe Montenegro y es que en un establecimiento ubicado en dicho cruce se reportó la salida de humo. Únicamente se trataba de fumigación a base de bombas de humo, según refieren por parte del CODE Jalisco. Esta práctica ya es común en establecimientos grandes, únicamente te sugerimos que al realizar este tipo de prácticas informes de inmediato a las autoridades para evitar movilizar vehículos de emergencia, reportó para tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre